Bien, arrancamos esta edición con un hecho policial que despierta realmente muchos interrogantes respecto a cuál pudo haber sido la motivación del mismo. Estamos en vivo desde el partido de San Fernando, donde un visitador médico de 28 años resultó asesinado. Estamos con Silvia Fernández. A ver, Silvia. ¿Qué tal, Ale? Muy buenas tardes para todos. Así es. La víctima fue identificada como Brian Phillip, de 28 años. El hombre fue asesinado a sangre fría y en plena calle, General Lavalle, 2800, esquina Ambrosoni, en la localidad bonaerense de Victoria. El visitador había dejado a su pareja, Sofía, con quien tenía una hija de tres años, en la estación de Victoria y por esta calle se dirigía cuando en este punto fue interceptado por un hombre en un automóvil Fiat 147. Quien manejaba el automóvil estaba encapuchado al momento de disparar. Se bajó del vehículo, obligó a Brian también a bajar de su vehículo un Volkswagen Gol de color Bordeaux y le disparó dos veces en la cabeza. El cuerpo de Brian quedó tendido sobre la calle Lavalle, donde esta mañana algunos amigos pasaron y dejaron una rosa. De hecho, en este momento los restos de Brian Phillip están siendo velados en una casa de sepelios muy cercana a este lugar. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Se manejan dos hipótesis. La primera, que la víctima fue asesinada por un sicario, un hombre de ciudadanía venezolana, quien ya fue identificado, Nelson Roswell, de 32 años. Esa hipótesis indica que el sicario le disparó a Brian por encargo de su suegro político, con quien trabajaba en un taller mecánico a 15 cuadras de este lugar. Ese ciudadano venezolano fue el que, después de cometer justamente el crimen, se acercó al taller mecánico del suegro de Brian y dejó allí su automóvil, que fue tomado por las cámaras de seguridad del municipio de San Fernando. En las cámaras de seguridad se ve al Fiat 147 de color negro, con una franja blanca ploteada sobre el capot. Ese mismo vehículo fue encontrado horas más tarde en el taller mecánico, que está ubicado a 15 cuadras de este lugar, en la calle Quintana, al 1700, y pintado de color gris. En ese mismo taller mecánico se encontró un arma calibre 38, que se está peritando si es la que fue utilizada para asesinar a Brian Phillip. Una de las hipótesis, entonces, reiteramos, habla de un sicario, que sería este hombre venezolano que está prófugo. La otra hipótesis habla de una relación sentimental, que involucra al ciudadano venezolano Nelson Roswell, y a la joven Sofía, de 24 años, la pareja de Brian, quien fue asesinado. Aparentemente, Sofía se había distanciado de Brian, la víctima, con quien tienen una hija de 3 años. En los últimos días habían recompuesto la relación, y en el día de hoy iban a volver a vivir juntos. El ciudadano venezolano habría mantenido, en el medio justamente, de esa relación y de esa disputa, una relación sentimental con la joven Sofía, y esta hipótesis indica que habría actuado por celos. Será la policía ahora la encargada de investigar cuál de las dos hipótesis es la real. Lo cierto es que a estas horas, o por estas horas, se indicó que Nelson Roswell habría escapado con destino a Brasil. Por eso, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Migraciones, ya incluyó su nombre y su documento en la lista de capturas internacionales para evitar que se fuge del país. Vecinos de aquí, del barrio, que conocen a Nelson, esto decían durante esta mañana respecto a lo ocurrido. Primero que conocía, digamos, al venezolano Nelson, que se me presentó como Nelson, fue cuando yo tenía el auto roto y con mi hermano lo estábamos remolcando, el frena, en un auto gris, creo que era un 100, si no me equivoco. Y bueno, se presenta con nosotros y dice que se llamaba Nelson, que era venezolano y que hacía trabajos de mecánica, se le había pasado algo el auto. Y bueno, salió la charla de que él venía de Venezuela, que era, no sé si era militar de allá, y vino por trabajo y porque estaba mal el tema. Nos dijo que tenía un taller que trabajaba en donde estaba Gaby, la zapatería. Él era el ex, digamos, de Sofía. Primero había salido con Brian. ¿Cuándo decís ex a quién te referís, a Brian o a Nelson? No, ella primero salía con Brian. Se había peleado con Brian y empezó a salir con Nelson, con el venezolano. Se pelea con el venezolano y empezó a volver a salir con Brian. Para mí eran todos conocidos porque de la manera en la que frenó el auto, digamos, es porque lo reconoció y se bajó como enfrentarlo Brian a Nelson, digamos, ¿no? ¿Cómo tenés, digamos, datos que indicarían que quien se bajó del auto es efectivamente Nelson? Por lo que sería la foto, es el mismo. Entre ellos, digamos, la relación era la chica, la, digamos, Sofía, creo que se llamaba, porque era una expareja, el venezolano Nelson, y Brian era la pareja actual. O sea, que la persona que fue asesinada fue ultimada por la expareja de Sofía. Exacto, sí.